¡Suscríbete! ¿Qué le gusta a todo el mundo? En plan, atacar a los titanes, Dragon Ball, One Punch Man, cositas de estas, ¿vale? Primero, antes que nada, ¿por qué más si tienes aquí a una alpaca de la muerte y a un culo de Pikachu? Pues bueno, resulta que antes de publicar este vídeo subí otro de una caja kawaii, ¿vale? Que si picháis ahora mismo en la pantalla, os llevará a verlo, donde encontramos la alpaca de la muerte y el culo de Pikachu. Así que a ver, primero, antes que nada, ¿vale? A la descripción tenéis el enlace a la página de Akivento. También, si utilizáis el código descuento anime, ¿vale? Os saldrá la primera caja que compráis mucho más barato. O sea, esta caja, ¿vale? Aunque la estoy grabando ahora en enero, es la del mes de diciembre. La del mes de enero ahora me llegará en un par de días, que es de cositas en plan de Fullmetal Alchemist, de Tengen Topa y de más anime suculento. O sea, que esta caja tiene que ser la repera o la leche con potencia. Así que venga, ahí vamos, ¿eh? Vamos a abrir la caja. Oye, aquí Vento, o sea, aquí tiene que estar Vento. ¿Quién es Vento? ¡Oh! ¿Este es Vento? No, este es Naruto Uzumaki. Bueno, pero antes que nada, aquí tenemos un peluchito de Naruto Uzumaki, de Naruto de toda la vida. Está bastante guay, se me aquí con los brazos cruzados en plan malote. Me mola bastante, así que vamos a poner a Naruto, por ejemplo, aquí. Y ojo, ojo a lo que tenemos aquí. Una figurita mini, una figurita en plan cabezona de Eren Titán, de ataque a los titanes. Ojo, cuidado, spoiler, ¿vale? Si no habéis visto esta serie. Pero bueno, no creo que ya nadie no la haya visto porque es la leche. Eren en forma de titán. Bueno, a mí me viene que ni pa'l pelo, porque mira, vuelvo a verlo aquí. Este es Eren Titán. Y este resulta que yo tenía a Eren y a mi casa. Entonces digo, vale, tengo a Eren a mi casa, pero me falta Eren Titán. Pues ya está, ya tengo los tres. ¡Ja, ja! ¡XD! Así que, rápidamente, quito esto aquí. Y vamos a ver qué más tenemos en la cajita. Vale, esto de aquí, que son papas fritas. Tenemos, señoras y señores, las papas fritas de Dragon Ball. Sí, que con lo mismo te pones fuerte como Goku o te pones gordito como Majin Buu. Y luego aquí detrás tenemos una especie de estampita de regalo. Que bueno, creo que la podría abrir ahora, de hecho. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Las papitas, pues las damos para luego ahí de Dragon Ball. Y vamos a ver. ¡Chiquichin, chiquichin! Que tenemos por aquí una carta de Krilin, parece. Es una carta de Krilin. El que siempre muere, pero también siempre renace. Mira, la cartita de Krilin. Vamos a verla por aquí. Luego aquí, ¿qué tenemos enrollado? Tiene pinta esto de ser una super camiseta. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Espérate, espérate. Una super camiseta. A ver, voy a enseñarla así bien. De una mezcla. Espérate, ¿esto qué es? A ver, es el titán colosal de Ataca a los Titanes. Ahí estoy viendo a Goku. O sea, ¿qué pasa aquí? Ese de ahí es Naruto, creo. Y este de aquí ya no lo veo bien. Pero mirad, pedazo camisetón que trae también el Aquivento. Así que vamos a guardar esto por aquí. Rápidamente. Y todavía quedan más cositas. Primero, antes que nada. Tenemos aquí una especie de llaberitos minis kawaii de Ataca a los Titanes. De Chingelki no Kijin. Te tenemos aquí a mi casa. Luego aquí detrás también está Eren, pero no se ve. Y por último está Armin, ¿vale? Que era el señor del pelito rubio. Que era un poquito en el asa, pero bueno, también se le quiere. Así que lo ponemos aquí. Y a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos unas estampitas de Sao. De Sword Art Online. Kirito y Asuna. De toda la vida, ¿sí? Están bastante guay. Unas estampitas. Y por último, aquí en el fondo de la caja tenemos aquí Vento. Y abrimos. Y ¡oh! Strength. Que sería así como fuerza. Sale aquí Goku. Sale Naruto. Sale Kirito. Este de aquí es Eren Titan. Y lo que tenemos por aquí... Ah, lo que trae la caja básicamente. Tenemos el peluche. El llaverito. Las estampitas. Las papas fritas. ¡Eh! Espérate, que quedan dos chapas. Están ahí dentro las dos chapas. Mira, acabo de dar cuenta. La camiseta, el Eren Titan. Y aquí abajo tienen que estar las dos chapitas. ¿Esto qué? Un chicle de One Piece. Ya sabes que como Luffy tiene el brazo en plan chicle, pues se comió uno de estos. Luego aquí tenemos una chapita de Akivento. Y aquí debajo tenemos una del señor Saitama de One Punch Man. ¡One Punch! Así que la dejamos por aquí. Y bueno, pelotinitos. Esta sería la review de la caja de Akivento del mes de diciembre. En un par de días me llegará la de enero. Que tiene pinta de ser algo más épico que esta caja aún así. Y bueno, recuerdo que abajo en la descripción tenéis enlaces por si queréis comprar esta cajita. Con el código ANIMEVALE. Que no es un código especial por sellado ni nada. Si no es el código que pone en la página. O sale más barato el primer envío. Hacen envíos a todo el mundo. Y nada más. Espero que te hagan muchísimo. A ver la maravillada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, pelotinitos! ¡Adiós!